Escucho. Pienso. En Agenda Éxitos. Bueno, no hay cosa más sabrosa que quedarse allí pegado con un buen libro, ¿verdad? Y de verdad que siempre es bueno comenzar el año con un poco de literatura en nuestras manos o en su defecto, darle inicio al hábito de la lectura, que muchas personas suelen procrastinar ese término que se han puesto en los últimos tiempos tan de moda, ya que no encuentran un título o género literario que le genere algún tipo de atractivo. Pero bueno, precisamente para dar recomendaciones y actualizarnos en lo que respecta a los últimos lanzamientos de libros, tenemos hoy con nosotros a Catina Enríquez Consalvi, gerente de la librería El Buscón, del trasnocho cultural, licenciada en filosofía y letras, promotora cultural y librera. Catina, feliz año, bienvenida a Agenda Éxitos y gracias por aceptar la invitación al programa. Te saludamos Unaia Menábar y quien te habla, Albany Lozada. Bienvenida, Catina, ¿cómo estás? Hola, hola, un gran abrazo y bueno, lo mejor para este año que viene, que sea muy generoso y gentil para todos. Así es, y que nos agarre con ganas de hacer cumplir los sueños, eso es importante. Sí, eso sí, no, a mí por lo menos me agarró con mucha cara. Qué bueno. Por cierto, que El Buscón está de cumpleaños, ¿cuántos años tiene ya El Buscón? Sí, veinte años. Guau, ¿cuántos? Ya es mayor de edad. Estamos ya mayor de edad y bueno, con un sentido de compromiso cada día mayor, porque imagínate tú lo que son veinte años, que en estos veinte años es, yo diría que un poco, equivale a unos treinta. Por lo menos, sí señor, han sido veinte años rudos. Y siempre ha estado allí, Catina, en el trasnocho cultural, ¿verdad? El trasnocho nació hace veintidós, veintitrés años. Correcto. Y desde, bueno, prácticamente desde el inicio de trasnocho, esos primeros años viendo cuál iba a ser el local que íbamos a tener, etcétera, preparando el proyecto del Buscón, hemos estado allí. Curiosamente, nacimos en un espacio distinto al de ahora, al lado, lo que pasa es que la gente no se percata o no se acuerda de eso, pero donde está la Sala Plus estuvimos nosotros inicialmente. Cuando se diseñaba la Sala Plus, Paseo, Plus Paseo, no recuerdo el número ahorita, allí estábamos nosotros inicialmente y nos movimos a lo que antes era la Fundación Chapada, en esa esquina maravillosa. Correcto, es cierto que allí estaba esa fundación. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, nada, veinte años, bueno, es una vida, es una generación de libreros, de escritores que hemos arropado, ha sido una historia, la verdad, muy hermosa. Sí, no, es un espacio súper, súper grato. Ahora, Catina, para entrar en materia, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que más busca la gente en una librería hoy en día? No sé, por qué tipo de autores o qué tipo de temas, ¿hacia dónde está orientado el gusto de la gente en este momento, Catina? Sí, bueno, fíjate, siempre la narrativa es un género muy, muy buscado, ensayos menos en este momento, salvo ensayo político. El ensayo político en nuestro país, sobre todo con las ediciones de Sergio Dabar, que son estupendas, siempre es una recomendación, todo el fondo editorial de Sergio Dabar, hay una lectura país, digamos, lo que es la actualidad país. También se busca poesía, fíjate, somos una librería donde, bueno, también somos un país de grandes poetas. Entonces, la poesía, acuérdate que el bujón está dedicado, digamos, el perfil, es la bibliografía venezolana, es lo que más queremos promover. También tenemos un grave problema de distribución de editoriales de afuera. Entonces, nos hemos dedicado a la producción venezolana. De hecho, les tengo unas propuestas aquí de unos tres libros importantes que acaban de salir. Excelente, Catina. Bueno, vamos con esa lista. Está con nosotros, amigos, Catina Enríquez Consalvi, gerente de la librería El Buscón, del Trasnocho Cultural, y, bueno, precisamente para revisar esos libros que deberíamos buscar y leer, porque, bueno, son la recomendación especial de ella. Absoluto, sí. Bueno, fíjate, yo empezaría por lo que queda en el aire, que es un libro de Rodolfo Izaguirre, fue presentado en El Buscón en fechas pasadas, terminando el año, y es un libro hermosísimo. Primero, es un libro hermosísimo físicamente. La edición es espectacular. Es una edición de Gisela Capelín. Está muy, muy bien editado, con una hermosa foto y con un hermoso diseño de Carolina Arnal. Es, bueno, tiene el nombre de Rodolfo Izaguirre, que eso ya es una garantía para los lectores. Es un prólogo de La Brillante también, escritora venezolana Elisa Lerner. Y es un libro, yo diría que es una especie de carta sobre un siglo venezolano, sobre la familia, la sociedad, pero fundamentalmente es un libro sobre, o una preciosa trama amorosa. Absolutamente. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rodolfo cuando salió el libro. Exacto, exactamente. Es cierto, estuvo con ustedes. Y claro, lo quiero seguir recomendando, porque de verdad que es un hermoso, salió a finales de año, pero vale la pena tenerlo presente. Ya saben, un canto amoroso a su esposa Belén Lobo, con quien estuvo 50 años casado. Y bueno, de verdad que es una recomendación que la mantengo, ¿no? Siempre hablo de que no solamente hay que estar presente con los bestsellers, sino también con los longsellers. Los libros buenos nunca mueren. Y bueno, vamos a seguir recomendando este libro por mucho rato. También quería hablarles de, aquí es un proyecto editorial, es un catálogo que se llama Monroy Editor. Y es, quiero ponerle atención sobre este catálogo, porque él es un editor venezolano que vive, está residenciado en Estados Unidos. Pero su catálogo se está conformando por lo mejor de la narrativa contemporánea venezolana. Este catálogo de narrativa lo está llevando Violeta Rojo, está, digamos, bajo ese cuidado. Y bueno, ya ha arropado Ana Teresa Torres, Antonio López Ortega, Rubí Guerra, Norberto José Olívar. Y en este momento acaban de salir de este fondo de Monroy Editor dos libros. Uno titulado El dibujo de la isla de Fedosi, Santaella, que es un muy buen narrador que está residenciado en este momento en México. Y el libro Todo es lo que parece, de Carolina Lozada. Son libros que de verdad recomiendo. El primero es un libro que relata una historia que es dura pero tierna a la vez sobre el país, sobre la situación país. Y como él llega a decir en un momento dado, a veces, un país a veces abandonado por los dioses. Y, bueno, para un tono más humorístico está el de Carolina Lozada, que en todo es lo que parece. Ella parte de una frase, una mujer busca pareja y desgraciadamente la encuentra. Eso está muy bien, una gran frase. Sí, esta frase resume lo que es esta divertida novela de Carolina. Carolina es muy jocosa y es, bueno, un poco un tejido de humor negro alrededor del tema amoroso. Entonces, bueno, estas son dos recomendaciones de Monroy Editor. Y, bueno, hay una recomendación que también quería hacer pero es un poco cruel porque se nos agotó el mismo día del evento. Y es Florecemos en un abismo de Rafael Cadena. Es un libro hermosísimo, editado en ocasión del premio por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Alcalá de Henares. Pero digo cruel porque, bueno, la presentación fue la semana pasada. Hermosísima presentación con Rafael Cadena y Arturo Gutiérrez Plaza. Pero el libro se agotó. Entonces, sí quedó algo que también quiero recomendar y es que en la vitrina de la librería quedó una exposición de la autora de la portada de este libro. Ella se llama Eliana Sevillano. Y, bueno, hay una exposición hermosísima que los invito a que visiten. Y, bueno, prometerles que el libro va a llegar nuevamente. Probablemente en marzo, abril, llegarán ediciones nuevas de Florecemos en un abismo de nuestro flamante premio Cervantes Rafael Cadena. ¿Y son todos, digamos, poemas nuevos o es una recopilación de textos ya conocidos? Es interesante porque es una recopilación que él mismo preparó. Es, como ellos dicen, una edición familiar porque Paula Cadena, que es su hija, estuvo muy, muy involucrada en esta edición. Y ella justamente hablaba de eso, ¿no? De que había sido una edición preparada con mucho cuido entre ellos, entre la familia, una selección muy especial. Entonces, bueno, es un libro además muy, muy hermoso. La edición, el prólogo es de Gutiérrez Plaza también, de Arturo Gutiérrez Plaza. Y llegaron 60 y se fueron. Pero van a llegar, van a llegar. Ya nos estamos ocupando de que regrese nuevamente a nuestra librería. Pero yo diría que estos son los libros que, estos cuatro libros que he mencionado, son los que, por supuesto, están en el buscón. Les esperamos siempre con los libros abiertos. Gracias, qué bueno, Catina. Pero, bueno, ¿valdría la pena hacer una revisión también de libros, probablemente infantiles? Sí. Quizá, bueno, hay mucha gente que también. Y juveniles, ¿no? Sí, sí, sí. Y juveniles también. Tenemos dos fondos. A ver. Bueno, el Caré, que es el fondo, digamos, el fondo de referencia absoluta de la librería y del país. Porque tenemos, contamos con la editorial de Caré, siendo venezolana, es una de las editoriales más importantes del mundo, diría yo. Que ha ganado todos los premios internacionales en ferias y en encuentros. Bueno, ahora, en este momento, el buscón tiene prácticamente todo lo que es el catálogo vivo de Caré. Entonces, las últimas ediciones que han llegado, los últimos libros son hermosísimos. Recuerdo ahorita uno sobre mitología griega, se me escapa el nombre exacto, pero es sobre mitología. Luego hay otro que se llama Hook, que es un libro hermosísimamente con un trazado de plumilla muy hermoso. Y, bueno, aparte de Caré, que eso es realmente una referencia absoluta para los amantes de la literatura infantil, quiero recomendarles la editorial Cataplum. Cataplum está radicada en Bogotá, pero la editora es venezolana y está haciendo unos libros muy hermosos. En este momento están llegando las últimas novedades de Cataplum. Entonces, bueno, es un fondo editorial que siempre quiero recomendar. Y los libros de Del Vives también. Es un editorial que, bueno, la gente la sigue mucho por las famosas ilustraciones de Lacombe, que es un ilustrador francés. Y en este momento también tenemos una muy buena cantidad de libros de Del Vives. O sea que son tres fondos editoriales que te los pongo así en grande porque los tenemos seccionados. Los libros están cada uno en su sección y, digamos, es fácil ubicarlos y llegar y preguntar dónde están los de Caré y dónde están los de Cataplum es importante para nuestros visitantes porque saben que van a tener calidad editorial allí, ¿no? Y para niños o para muchachos, para adolescentes, por ejemplo, ¿hay algún tipo de temática que dice oye, estos libros le gustan a los muchachos en día, no sé, los de aventura, los de fantasía, los de terror, los de... ¿qué tipo de libro lee un adolescente hoy? Sí, aventura. Aventura, de hecho, es casi que política de la librería. Cada vez que van los padres buscando recomendaciones, siempre les pedimos que empiecen por los clásicos juveniles, que es la mejor manera de comenzar a leer. Entonces, bueno, siempre tenemos una buena cantidad de libros de clásicos juveniles de la literatura universal para que ese sea el inicio, ¿no? Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, son autores que siempre también recomendamos muchos para... Sí, Emilio Sargari también, tiene una gran de novela. Exactamente, Oliver Twist, es uno que siempre tenemos allí a la mano. Un desplazón. Y quería también darles una noticia porque comencé diciendo que lamentablemente nuestras librerías padecen de muy poco fondo de España, o sea, editoriales, todas las que son novedades editoriales de España no las podemos tener porque no hay distribución, pero la noticia es que yo calculo que para marzo o quizás abril vamos a tener libros de anagrama, libros de Bloom, libros de acantilado, fondos editoriales que tienen mucho, mucho tiempo que no llegan a Venezuela. Y bueno, estamos trabajando pretextos, ya hicimos, ya hemos hecho el intento y lo logramos de recibir libros de, sobre todo, de autores venezolanos que están siendo editados en pretextos, que es la gran editorial española de poesía. Entonces, bueno, eso es una noticia que quería dar porque estamos moviéndonos para que sea posible que podamos contar con más novedades editoriales de excelencia editorial. Y en el caso de América Latina, recuerdo que siempre, primero, México, Colombia, Argentina, eran grandes productores también de, productores editoriales, no sé cómo está ese mercado ahora y qué tan hay posibilidad de conseguir libros de esos países. Claro, sí, el problema, fíjate que el problema nuestro es el siguiente, no hay distribuidores, o sea, la producción en México sigue siendo maravillosa, la Argentina, maravillosa, la española ni hablar. El problema para Venezuela y para las librerías venezolanas es que no tenemos distribuidores. Muy pocos están haciendo el esfuerzo y hay un factor, realmente, tienen además toda la razón y es que ahorita los aranceles, este impuesto que acaba de subir de treinta y tanto por ciento para todo lo que llegue al país está afectando muchísimo a los libros. Es una contradicción porque, por un lado, no tenemos IVA, los libros no tienen IVA, pero sí le aplicaron este impuesto de treinta y ocho, creo que es por ciento, y bueno, eso hace que cualquier distribuidor saca cuentas y dice, esto no da, va a llegar a unos precios inmensos para los lectores. Entonces, es un problema, esto es un problema grave, además, el tema de la distribución de libros en Venezuela. Por eso doy estas noticias porque cede un fondo de la gente de 2DEL, está moviéndose para que podamos, haciendo un gran esfuerzo para que podamos tener novedades editoriales y, como les digo, calculo para abril, deben estar llegando al Buscón. Excelente. Bueno, Catina, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Era Catina Enríquez González, gerente de la librería El Buscón, del trasnocho cultural. Están de aniversario, por cierto. Nuevamente, muchas felicidades y que sigue el éxito. Y Catina es licenciada en filosofía y letra, promotora cultural y librera. Ahora, revisamos rápidamente la lista que nos acaba de recomendar Lo que queda del aire de Rodolfo Izaguirre, el catálogo de Monroy Editor con dos recomendaciones particulares. Está El dibujo de la isla de Fedosi Santaella y está una novela de humor negro divertida, según lo que nos describe Catina. Se llama Todo es lo que parece, de Carolina Lozada. Está también Florecemos en un abismo de Rafael Cadenas. Y revisen también, cuando vayan a buscar textos para los más pequeñitos de la casa, todos los que tengan que ver con la editorial Ecaré, con la editorial Cataplum o la editorial Edelvive. Y los clásicos, los clásicos juveniles que son siempre un tiro al piso, como se suele decir, para iniciarse en la lectura y para tener a la mano grandes escritores de narrativas, sobre todo novelas, de aventuras, incluso de misterios. Es lo que más le gusta. Delicia, leer a los adolescentes. Frankenstein, leer, Draculada, ese tipo de cosas pueden ser muy atractivos como una vía para... Poliquist. ...y letra, promotora cultural y librera. Hacemos una pausa, señora Lozada. Vamos a la pausa y al regreso.